...y regresamos con más acción en solo boxeo de Miller, porque en breve el combate estelar de la noche, entre Kitzar Zamora, Joe Morales de San Antonio, Texas, que en esta ocasión enfrentará a Rogers Motagua. Aquí en la casa de los campeones, donde los knockouts nos dan los grandes, esto es solo boxeo de Miller por Telefutura. En la Copa Oro, en la saga de Cuba. ¡Suscríbete al canal! Aquí desde New Haven, Connecticut, para que Joe de Kitzar Zamora Morales, 19 victorias, 4 de ellas por la vía rápida, se enfrente en contra del africano Rogers Motagua, en el número 1, solo boxeo de Miller, por el título de la USBA. Estas son las últimas... ...sector vocal, porque estamos listos para la pelea estelar de la noche. El título pluma de la USBA, que está vacante, entre Joe Morales, Kitzar Zamora, de San Antonio, Texas, precisamente que entrena en el gimnasio de esa misma ciudad, va a enfrentar en contra del africano Rogers Motagua. A él a veces le dicen el tigre, a veces le dicen the bull, pero es un boxeador muy, pero muy fuerte de Tanzania. Y vamos directamente con Lupe Contreras para la presentación de los pugilistas. Damas y caballeros, este es el combate estelar de esta noche. This is the main event. Don Chargan Productions, en asociación con Pelts Promotions, Capiello Promotions, La Cerveza Middle Light, en Deportes Telefutura, presentan... ...Solo Boxeo de Miller. Este combate, pactado a 12 asaltos por el título vacante, peso pluma, de la Asociación Estadounidense de Boxeo. This style, scheduled for 12 rounds of boxing for the vacant USBA featherweight championship. Supervisor, supervisor, Al Lucas. Los jueces de este combate son... The judges going about are... John Lawson, Frank Lombardi y Glenn Feldman. El referí, Michael Ortega. Y ahora, damas y caballeros, veremos... ...quién es el más macho. En la esquina roja, en la red corner, vestido de blanco con color negro. He sells into the ring wearing the white trunks trimmed and black. A un peso oficial de ciento veinticinco libras, weighing in at an official one hundred and twenty-five pounds. A nivel profesional, mantiene un récord de dieciocho victorias, con nueve derrotas, dos empates, y trece de sus victorias por medio de knock-out. As a professional, he has eighteen victories, along with nine losses, two draws, and thirteen of his victories coming by way of knock-out. Fighting out of Philadelphia, Pennsylvania, Rogers, the Tiger Matagua. Su rival en la esquina azul, is the opponent in the blue corner, vestido de negro con color plateado. He sets in wearing black, trim, and silver. A un peso oficial de ciento veintiséis libras, weighing in at an official one hundred and twenty-six pounds. Su récord profesional, diecinueve victorias, con nueve derrotas, y cuatro de sus victorias por medio de knock-out. His professional record, nineteen victories, along with nine losses, and four of his victories coming by way of knock-out. De San Antonio, Texas, Joe Kitzar Zamora Morales. ¡Cantos! Problemas con la bata de Matagua, por eso el referee está tardando para dar instrucciones. Vamos al quién es quién de estos dos peleadores, Morales, cuatro años mayor, pesó una libra más en la báscula, dos pulgadas de ventaja en estatura. Sin embargo, el alcance favorece al tigre, Rogers Matagua, por dos pulgadas. Rogers Matagua, dieciocho victorias, trece de ellas por la vía rápida. Para Sarzamora, diecinueve victorias, pero cuatro, solamente cuatro de ellas, antes del campanazo final. Vamos a ver si ahora sí va a traer la dinamita para poderle apagarle las luces, apagarle las luces al africano de Tanzania. Los dos más o menos la misma cantidad de contiendas como profesional. Veintiocho para Morales, que se viste de pantaloncillos negros. Veintinueve para Rogers Matagua, que se viste de pantaloncillos blancos. Trece knock-outs para Matagua contra solamente cuatro de Morales. Muy rápido, Morales, el Kid Sarzamora, que entrena precisamente en el gimnasio de llamadas de esta manera. Sarzamora Gym allá en la ciudad de San Antonio, conectaba aquí con esa mano derecha a Matagua. Sí, de eso se va a tener que cuidar toda la noche Joe Kid Sarzamora Morales, porque con esa mano acabó con el brillo Fernando Trejo. Así es que Rogers Matagua viene a ganar, no viene a ser un oponente, viene a coronarse, porque esa es la primera pelea de título acá en Estados Unidos que va a disputar. Fue campeón africano ayer en Tanzania, pero ahora en Estados Unidos por primera vez pelear por un título, pero se está topando con una buena combinación de Joe Morales. Joe Morales utilizando buen repertorio de golpes, arriba, abajo. Manteniendo también los golpes compactos Joe Morales, no abriendo mucho el compás, las piernas, ni mucho menos. Ahí vemos la técnica depurada de Morales. Sí, trabajando el cuerpo después de que Matagua subía las manos para protegerse de la testa. Recuerden que después de solo boxeo viene contacto deportivo de Pich. Parece que había problemas en Matagua, que tiene que correr ahora para casar, le agarra la mano izquierda a Morales. Creo que le dio un cabezazo, Botagua, a la boca del Joe Morales. De eso se quejaba con Michael Ortega, que deja pasar todo por el momento. Le decía que después de solo boxeo viene contacto deportivo. Algo está pasando con las águilas de la América. El Piojo López se va, se queda. ¿Qué es lo que va a pasar con el jugador argentino? Además los cambios que han habido en el calendario de la Copa Oro 2005, debido al mal tiempo que está por allá en el Golfo de México, camino a la Florida y al Golfo. Esta noche ya están haciendo guardia, estando presentes con Renan Cardona y Jorge Pérez Navarro. Rael es lo mejor en el mundo de los deportes en contacto deportivo de Ford. Los dos aquí intercambiando golpes sonidos. Nubo Rao de estudio. Los primeros tres minutos han sido de acción imparable entre estos dos. Sí, a cualquiera le parecería que es un combate paseado a cuatro vueltas, porque los dos realmente salieron fuertísimos. Hay una protuberancia en el fóbulo izquierdo de Roger Matawa. Y es producto de esta mano derecha que le está entrando como Juan por su casa, de Joe Morales. Cerrando fuerte. Roger Matawa en un round que lució impresionante para Joe Morales. Aquí en el New Hades, Connecticut. Vamos ahora a escuchar la esquina de Joe Morales. I need some football. Ortega. That's nothing I might do. You look at your headbutts. Yeah. Ortega. Ortega, headbutts, baby. Ortega. Cuidado con los cabezazos de Dicen a Michael Ortega, el tercero hombre sobre el ring. No. Okay, you need to use your jacks. You need to come in and out to the jump, and ahora vamos a la esquina de Roger Matawa. Okay, when you do it right here, you got to come back with the low pole. Cuando tira a la derecha, tienes que seguirla con el gancho. Tienes que trabajar al cuerpo. Podían ver abajo del ojo izquierdo de Roger Matawa, una cicatriz bastante grande. Esa la sufrió el año pasado. Go. Set to go. Cara de pocos amigos, Michael Ortega, el tercer hombre sobre el tarinado. La verdad, muy desinteresado en los golpes de cabeza que la esquina de Joe Morales de Racalcaba estaba dando a Roger Matawa. Joe Rodríguez, el entrenador de Joe Morales, precisamente se lo comentaba. Cuidado con los que hay un empujón por parte de Morales. Y hablando de Joe, se hizo un estudio allá en la ciudad de San Antonio. Este es el nombre más común en la ciudad del Ádame. De esa razón, Joe Morales, el jugilista Joe Rodríguez, su entrenador. Ya por parte de Roger Matawa. Uy, otra derecha sólida por parte del peleador de Tanzania. Uy, un golpe bajo por parte de Montagua. No creo que fue tan bajo, Bernie. Fue justo ahí por donde está la cintura, por donde está el cinturón de donde estaba Morales. Ahora utilizando el movimiento de cintura por parte del africano. En su último combate en contra de Fernando del Pillo Treco, iba como carne de cañón, lo matamos prácticamente. A la izquierda de Morales sí estuvo un poco baja. Uy, golpe de conejo ilícito. Sí, sí, eso sí iba con malas intenciones por parte de Joe Morales. Bien por parte de Michael Ortega le llama la atención a Joe Morales, al boxeador de pantaloncillo negro. También se tiene que cuidar del antebrazo y el codazo que tira con la mano izquierda a Roger Matawa. Y ambos pupilistas están viendo ver qué tanto pueden hacer, con cuánto pueden pegar para salirse con la suya, sin que los vea el tercero del atleta. ¡Oh, excelente combinación! Y el tres golpes seguido de Morales. Ahora el cruzado de derecha. Está bajando sólido Morales. Tiene problemas a Roger Matawa. Un minuto le resta este segundo asalto. A ver si puede hacer lo suficiente para acabar la contienda aquí Morales. La derecha le está conectando muy sólida. Para Matawa la agarraron con un uppercut de izquierda, con la boca abierta y está sangrando propulsamente de la boca. Tal vez le mordió la lengua. La derecha llevaba muy malas intenciones al cuerpo de Montagua. También la izquierda que le conectó al show Morales en la esquina. Montagua le decían, tienes que trabajar al cuerpo de este muchacho. Y es precisamente lo que está intentando el ex campeón africano. Y ahora lo lastima nuevamente Morales. Lo está conectando bien con la mano derecha. El recto de derecha. Durísimo al rostro. Del africano Royer Matawa. Buscaba Matawa con el uppercut de derecha. Sólido. Este segundo asalto para los dos vendedores. Con nosotros a la pausa y regresamos con esta pelea en la cual está en juego el título de la USPA. Mañana. Pase de cuenta a Fulio Limpio. Un poderoso general. Perverso. Secuestró a su novia. Ahora, su destino marca un solo camino. Golpe duro. Fuerza general. Matar o morir. Encina de las estrellas. Mañana a las 7 de la noche 6 centro por TeleCutura. Grupo Ruba te invita este domingo a que vengas a conocer las magníficas casas del fraccionamiento Paraje del Sur. Ubicados en la curva del islamiento aeropuerto a partir de las 10 de la mañana. Casas desde 167 mil pesos. Llámanos. 692-0400. Grupo Ruba. 25 años construyendo hogares juntos. Esto es música superestrella. Una de las mejores combinaciones que tiró el Tejano, Joe Morales. Tres golpes sin contestación a la testa de Rogers Motagua. Y lo que esperábamos también era la combinación 1-1-2. Que es el llave cruzado de derecha. En esta ocasión varía la ofensiva de Morales empezando con el cruzado de derecha y le funciona bastante bien. Un golpe bajo por parte nuevamente de Motagua. Y el próximo viernes estaremos en la Ciudad de los Vientos. No se lo pierda porque estará en acción Héctor Velázquez, el décimo clasificado del mundo en contra de Aldo Bantierra. Y también Miguel Almacho Hernández. Desde el Aragón Bobo no se lo puede perder a toda la raza de la Ciudad de los Vientos. Por allá lo esperamos. Y a todos los televidentes porque nos han dicho que es uno de los lugares más vistosos para el deporte de los puños. Ese lugar tiene una gran arquitectura del Aragón Bobo, donde estaremos la próxima semana en solo boxeo de mero. Por el momento está en juego el título de la USBA. Y Joe Morales trabajando sólido en contra del experimentado y potente Rogers Motagua. El golfe un poco bajo por parte de Joe Morales. Le contesta con la misma medicina a Rogers Motagua. Quiero trabajar el jab, Morales, las combinaciones. Ahí vemos nuevamente excelente cómo combina dos, tres puños a la vez. Y Motagua simplemente no se los puede quitar de encima. ¡Arriba! ¡Oh! ¡Qué mano derecha cruzado! Está en problemas Motagua. Tuvo que hacer el retroceso. Tiene que amarrar ahí inteligentemente. Si no hubiera sido por la cuerda, termina en la tercera fila. Motagua, la forma que le conectó la mano derecha. Joe Morales, sólida a la izquierda. Ahora intercambiando golpes al 2x2. Toma, Ida, con Morales. Con la iniciativa, Motagua, con mucho corazón. No, es un empujón, sí, es un empujón por parte de Joe Morales. Con mucho corazón. No un acta, no un acta. Y ahí fue lo peor que pudo hacer Morales porque tenían problemas a Motagua. Le dan la oportunidad de que le dieron un poco de tiempo para recuperarse. Te respiro, sí. Trabajando el cuerpo Motagua, pero lo han traído de cuerda a cuerda en este asalto, en este tercer asalto, combate partado a 12. Y lo que más le duele a Rodgers Motagua son los golpes rectos. Uno, dos, tres al rostro. Y si le tirara uno más al cuerpo, creo que Motagua terminaría en el tapiz. ¡Oh! Durísimo en la boca del estómago. Conectaba ahí Joe Morales. Le ha aprendido bastante bien de Tony Ayala, su entrenador. Dándole la vuelta a la tortilla ahí Joe Morales cuando estamos finalizando ese tercer asalto. Hacemos una pausa de 60 segundos, regresamos con más. ¡Hacemos una pausa de 60 segundos, regresamos con más. Todos quieren algo diferente de un préstamo sobre su cheque de paga. ¿Cómo lo usas? Depende de ti. ¿Cómo lo consigues? Viniendo a tu First Cash Pound más cercano. Gracias First Cash Pound por darme el dinero para arreglar mi auto. Gracias por darme el dinero para pagar mis cuentas. Gracias First Cash Pound, ahora ya no van a rebotar mis cheques. Consigue el dinero que necesitas cuando lo necesitas. Para encontrar al local más cercano, llama el número en la pantalla. Esas son las combinaciones que reciente Rodgers Botagua. Trabajando los golpes rectos es lo que le pedían en la esquina a Joe Sarzamora Morales. Que trabajara esas combinaciones porque con esas está lastimando continuamente Rodgers Botagua. Una blanqueada extraoficial en la tarjeta extraoficial de Ford por el momento, Ricardo. Sí, precisamente por golpes como este, este recto a la derecha. Y después que se quitaba el golpe de Rodgers Botagua. Le estamos dando la blanqueada para el Sarzamora que empieza 30-27. Todos los rounds para Morales. Hay que recordar que esa es una pelea pactada a 12 vueltas. Así es que no se pueden gemer todos los cartuchos en el arranque de la contienda. Ha llevado un ritmo furioso la pelea en lo que va de la contienda. Así es que veremos quién aguanta más, quién trae mejor resistencia física. Y los dos intercambian el jab de Morales y mejor el cruzado de derecha de Rodgers Botagua. Sí, lo hemos visto múltiples veces cuando un buscador comienza muy fuerte y después se le acaba la gasolina. Ahora es Royal McDowell que está conectando a placer la testa del tejano Joe Morales. Y lo que le decían a Morales, no te pongas a intercambiar golpes. Eso es lo que quiere el tigre. Y ahora es el tigre que a lo mejor quemó los cartuchos para este round. Pues yo no sé si fue que se le acabaron los cartuchos, pero estaba todavía conectando con mucho corazón. Y ahora trabajando bien con el jab. Banco de bailoteo por parte de Joe Morales, pero Botagua aquí revirtiendo los papeles. Este cuarto asalto, como decía en la esquina, agarra un segundo aire y parece que es lo que agarró precisamente Botagua. A mi parecer Bernie va a ser el primer asalto que quiere ganar Botagua. Le queda un minuto a este cuarto asalto, puede pasar mucho, pero con su dominio momentáneo, creo que sí. Está encaminada a los primeros diez puntos de la noche, Borges Botagua. Está ahí Joe Morales señalando de comecullos a Botagua para que se adelantara. Botagua se adelantó, pero tirando golpes hacia adelante. Hay otro golpe de Coneco por parte de Joe Morales agarrando en la nuca. Lo agarra con la izquierda, conecta con la derecha. Eso es porque no queda duro de que son buenos. Un golpe bajo por parte de Matagua con la izquierda. Se aprovechaba Joe Morales cuando le hablaba a Michael Ortega a Matagua para conectar esas combinaciones. Bien el movimiento de cinturas por parte de Matagua, pero ahí se lo descifra. El tejano precisamente lo hizo bien tres veces, pero ya para la cuarta, cuando ahora vemos un corte en la ceja derecha de Joe Morales producto de un cabezazo. La cuarta se lo conectó, vamos nosotros a la pausa y así culmina este cuarto salto. Se pone cantante en la acción en solo boxeo. Chiles rellenos, tamales, fijoles repritos. Llegaron las cervezas. Oye, ¿estas no son Miller Lite? ¿Cómo pretendes comer unos platillos tan sabrosos con una cerveza tan insípida? Mira, Miller Lite tiene más sabor, por eso se saborea más con nuestra comida. ¡Qué diferencia! ¡Gracias, Adal! Oye, ¿tú eres tan alfollado? ¡Colado! ¡Eh, pero traje las Miller Lite! ¡Más sabor, más cerveza! ¡Miller Lite! Mañana, en Despierta el Paso, versión radio. Y comenzando la semana en Despierta el Paso, recuerde, es Psychic Monday para que sepa el futuro y el presente y el pasado. ¿Le pusieron los perros o no le pusieron los perros? ¿Cuál es Perfect Night? Le va a decir, este fin de semana nos vemos en el Islera Mission Festival con todos tus amigos en la caliente. No se pierda Despierta el Paso, versión radio. De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, en la caliente, 93.9, solo éxitos. El último asalto y los golpes de Matagua. Y después, John Morales decía, vente, que todavía no he recibido suficiente castigo. Pero yo creo que Matagua, Bernie hizo lo suficiente para ganar el cuarto asalto. Sí, su mejor round de la contienda en la esquina. Además, hay que recordar que John Morales sufrió un corte en la ceja derecha. Hicieron muy buen trabajo allá en la esquina azul. Veremos si no se convierte en factor el corte. Y ahí le está trabajando la cortada a su Tony Ayala, precisamente. Un gran cutman allá de San Antonio, Texas. Joe Sousa. Joe vino en esta ocasión. Excelente la forma en la cual para el seco a Jorge Montagua. A John Morales, precisamente con el llave y la combinación de rectos. Ahora Montagua queriendo conectar la mano a la derecha. Levanta el cuerpo, lo pone en contra de las cuerdas. Morales apuntaba. Un golpe en el pulso. Y se lo advierte el tercero preso en timblar a Joe Morales. ¡Uy! Excelente cruzado de derecha por parte de Joe Morales. Agarraba ahí entrando a Montagua. Lo que hace Montagua también muy bien es la defensa, el movimiento de cintura. Se quita mucho de los golpes que le ha mandado Joe Morales. Y ¿sabes qué pasa? Los golpes en gancho son los que se quitan. Hace muy bien el rolling de cintura y de cabeza. Pero los rectos son los que no se quitan encima. O sea, si Morales concentra el jab y el cruzado de derecha al rostro de Montagua, va a ser mucho más efectivo que trabajando con los ganchos. ¿Sí? Y es algo que en la esquina le van a hacer hincapié a Joe Morales. Ahí vimos exactamente de lo que hablábamos. El cruzado de derecha se encruzca en el pleno en el rostro de Rollins Montagua. Pero los ganchos los hace esquivar bastante bien Montagua. Sí, los que vienen de los lados como que Montagua tiene muy buena percepción en las esquinas. Y se está quitando mucho de esos golpes. Es un tigre, por eso. Un tigre o un toro. Pero tiene una excelente visión periférica. El cuarto asalto realmente fue un gran asalto por parte de ambos pugilistas. Michael Ortega le llama la atención a Montagua para que suba sus golpes. Y ahí los dos intercambiaron golpes bajos. Así es que Morales que se queje. Pero también él le pegó abajo a Montagua. Le pagó con la misma moneda. Y desafortunadamente muchas veces el que hace el segundo puño es al que el referee le llama la atención. Ahí vemos nuevamente los rectos de Joe Morales. Todos ellos al rostro pleno de Rollins Montagua. Joe Morales el día de hoy se ve mucho más grande que Roger Montagua. A pesar de que solamente hubo una libra de diferencia el día de ayer en el pesaje. Excelente la ráfaga para terminar este asalto que es el quinto de la noche en solo mosteo. Otro buen round para Rollins Montagua. Vamos a la esquina azul, la esquina precisamente del Tejano. No, please, right here. Where's the other? You alright, you alright. No pasa nada. Joe, you're hurting this guy, but you gotta sit down on your pungey. You gotta sit down on your pungey, Joe. Pero tienes que ponerte con más potencia en los tuyos. No estás escogiendo tus tines. Tienes que utilizar tu jab. Uno, dos, tres jab. Estás abriendo los ganchos demasiado. Más cortos quiero que tiren los golpes, le dicen en la esquina. Vamos a ver el intercambio del último asalto. Los buses dieron durísimo. La repartición de cuero estuvo por parte de ambos pugilistas. Ahí entregaba uno la mano derecha y la izquierda de Matagua. Sí, tal y como dictan los cánones del boxeo, si te tiran la derecha, tira la izquierda. Es precisamente lo que hace el Tigre. Que ahora radica en Filadelfia, Pensilvania. Excelente condición física de ambos peleadores. Arranca el sexto asalto. La pelea está pactada a 12 porque está en juego el pajín de la USBA. Por eso la pelea está pactada a 12 vueltas. Hoy es el Tigre Matagua. Ahora sí que quiere dar sus arpasos en contra de Joe Morales. Utilizando el jab a Joe. Y lo mismo hacía Matagua, lo que le había pedido en su esquina. Ahí Tommy Barbies y Joe Perella. Recuerden que la próxima semana estaremos desde la ciudad de Chicago. Desde el Aragón Ballroom para toda la raza de la ciudad de los vintos. Excelente jab nuevamente de Joe Morales. Matagua tiene que tirar por encima la mano derecha para poder conectar. Y los golpes curvos a la mandíbula y al cuerpo. Y ahí las combinaciones seguidas de cuatro golpes por parte de Joe Morales. Y eso ha sido la diferencia en esta contienda hasta el momento. Matagua tira uno o dos a la vez. Ahí vemos cómo Morales tira tres o cuatro. Aunque ahí Matagua le respondía bastante bien al contragolpe. Y ahora sí haciendo el timing, Matagua ya sabe qué viene de Joe Morales al contragolpe siendo efectivo el peleador africano. Recuerden que a continuación, después de solo boxeo de esta pelea de título de la USBA, viene contacto deportivo de Ford con todos los resultados de la Copa Oro. Y conectaba ahí Joe Morales. Y no se quedaba solamente con un solo golpe como lo está haciendo Rogers Matagua, sino en sus combinaciones habituales. Intercambiando coscorrones estos dos. Y esa es la pelea que no le conviene a Morales. Esa es la pelea que Rogers Matagua quiere pelear. Esa distancia le conviene al ex campeón africano, mas no al Joe Morales. Joe Morales que a mi parecer ganó ampliamente los primeros tres asaltos. Ha perdido los dos últimos. Porque precisamente Bernice está poniendo al tú por tú algo que no debe de hacer. Ahora trabajando el jab, Rogers Matagua, bajándole el físico poco a poco a Joe Morales. Y Matagua tiene gas en el tanque para ir 12 rounds. Es un peleador que aguanta muchísimo este Rogers Matagua. Así es que ahora la pregunta del señor es, ¿qué tanta condición física trae Joe Morales? Joe Morales, 30 años de edad, 4 menos para Rogers Matagua. Ahí los dos tomando tiempo, tratando de tomar un segundo aire. Así va a terminar este round. Y ahí, buen gancho que conecta. Vamos a la posta y regresamos con el séptimo. Derechazo de Morales, uno de los mejores que conectó en ese round. Desafortunadamente fue al final El round no había hecho lo suficiente Como para llevarse el round Joe Morales Empatado a las combinaciones 1-2 Comenzando con el Yard Vamos a la tarjeta extraoficial Ford Al culminar 6 asaltos O sea, llegamos al punto medio de la contienda Empate 57-57 Desde el punto de vista Mi compañero Ricardo Cedis Yo la llevo 58-56 A favor de Morales A favor de Morales Sí, algunos rounds han sido muy cerrados Simplemente el quinto creo es el que Llevamos la diferencia de opinión Los primeros tres, eso sí Sin lugar a dudas para Morales Bien ahí el cruzado de la derecha Por parte de Matagua Un golpe bajo Bueno, no bajo Sino una cruz en la boca del estómago Para Joe Morales Bien conectado y lo sintió Y lastimó a Rollos Motama Así es que ahí sólido por la derecha Nuevamente Joe Morales A ver si hace caso a su esquina Y sale a tirar más golpes Ese sí, fue bajo ¿Sabes lo que pasa? También que se está enconchando Rogers Matagua Entonces está bajando más los golpes A Joe Morales Para poderse los clavar Excelente el cruzado de derecha ¿Qué forma de quitarse primero los golpes Y después contragolpear? Pero no se mueve Morales Es un peleador estático Y por eso Rogers Matagua Y por eso Rogers Matagua entra de nuevo en la pelea Pero también realmente Que aguante tiene Rogers Matagua Este africano Pensábamos que iba a visitar la lona En el segundo asalto Y también aquí después de ese derechazo Más de uno hubieran ya estado Contando las hormigas Otro Matagua tiene tremendo corazón Es un peleador con mucha valentía Mucho orgullo Es cierto Una resistencia física impresionante Por eso se ha ganado Y el honor de ser estelarista En solo boxeo de medio A la casa de los campeones Y con ese gancho de izquierda Le saca el aire John Morales Matagua Aunque si era bastante bajo ese golpe Michael Ortega El tercero sobre el tarimado Ni se inmutó Porque estaba en el punto ciego Justo le estaba dando la espada a Matagua Utilizando el jabón Morales Para mantener alejado Y molestar en la visión a Matagua Siguiente viene la reducción de puntos Le dice Michael Ortega al africano Aquí no pidió tiempo Michael Ortega Dejó que Veloz siguiera corriendo Cosa que inmediatamente se tiene que hacer Pero no está lastimado De un golpe bajo Fue bajo realmente Yo no me vi tan bajo Lo vi como por el cinturón Así termina este El séptimo asalto de la contienda Donde Morales vuelve A tomar el cartel por el mango Excelente asalto Este es de los ramos que son muy apretados para los jueces Puede ir para cualquiera de los dos pugilistas Este es la esquina de Rodgers Motagua Donde Tommy Barbers tiene la palabra Vamos ahora a un video que ve a mano izquierda de su pantalla Porque Héctor Velásquez esteriliza la próxima semana en el Aragón Ballroom en Chicago Y de hoy enfrentando a Aldo Valder Tierra 12 knockouts en 22 Victorias 30 Knockouts de Héctor Velásquez Y no se pierda A Miguel el Macho Hernández Todo esto como parte de una calurosa Función en el Aragón Ballroom en Chicago Por solo boxeo de Mello Macho Hernández 16 victorias 9 de ellas por la vía rápida Es la esquina azul Vamos a ver como Morales conectaba ese cruzado de derecha Que ponía a trastabillar a Rodgers Motagua Pero simplemente un corazón inmensurable Que está mostrando Rodgers Motagua Para no visitar el tapiz en esta contienda Está en juego el título pluma de la USPA De la asociación norteamericana de boxeo Y ya Morales lo que está haciendo Es quejándose mucho con el tercer hombre Sobre el estarimado Y eso es peligroso Porque en el momento que él le quita la vista A Rodgers Motagua Puede sorprenderlo el peleador de Tanzania Que ahora radica en Filadelfia, Pensilvania Y nadie lo culparía Una vez más ese cruzado de derecha Por parte de Joe Morales Pero parece que no le entra nada Ni siquiera el aire a Rodgers Motagua Porque sigue para adelante Muchísimo corazón Como lo hemos destacado ya en varias ocasiones Para el africano Y es un peleador que a pesar de que le conecta El cruzado de derecha pleno, sólido a la mandíbula Sigue hacia el frente Ahora el gancho de izquierda de Rodgers Motagua Excelente combinación nuevamente Por parte de Joe Morales Una pelea sin tregua En lo que van de los siete asaltos Ahora estamos ya en el octavo Y la misma tónica Toma y daca En el centro del rey Justo así ha sido toda la pelea En el centro del cuadrilátero Ambos han tratado de sacar todas las ventajas posibles Tratando de conectar lo más bajo que puedan Sin que Recibir la deducción de punto Sangrando en la parte inferior del ojo derecho Para Joe Morales Bien, las combinaciones Uno, dos Y esas son las que dices, Bernie Que no se le puede quitar Exactamente Ese es el punto fuerte de Joe Morales Esas son las combinaciones Que por el momento Le están dando una ventaja extraoficial En las tarjetas Porque no solo conecta sólido Sino que impresiona a los jueces Con ese tipo de puños Tal y como lo vemos nuevamente Y aunque no le hagan mucho daño A Rodgers Motagua Cada vez que lo conecta Hace girar prácticamente La cabeza de Rodgers Motagua Son muy aparatosos Aunque no los tienen Como vemos ahí Rodgers Motagua Tiene que comenzar a utilizar El trabajo al cuerpo Ha trabajado muy poco El cuerpo de Joe Morales El repertorio bastante amplio Que ha presentado Morales Hasta el momento Bajando bien el jab Y todo eso Morales para establecer eso El cruzado de derecha Para poder conectarlo Tal y como lo hacen En esa ocasión Bajando el cuerpo ahora Un choque de cabeza Un choque de cabeza Después de ese trabajo al cuerpo Que le estaba haciendo Joe Morales Un poco más dentro Se ve ya en este A estas alturas Del octavo asalto El africano Rogers Motagua Va a querer robarse el round Pero con un cruzado de derecha De nuevo Morales Lo crea en seco Y viene el testarazo No hay daño Dice Tercer hombre Solo el entalimado Y así va a terminar Este octavo round Aquí en solo boxeo de Miller No se vaya Que seguimos con más acción Estados Unidos es la casa De la Copa Oro 2005 Y por Telefutura Estarás en primera fila En Nueva York Y Los Ángeles Miami Seattle Boston Y Houston Vive toda la acción De la Copa Oro 2005 En vivo por Telefutura Que pontería Pontería la suya Y a noche de este viernes Será para reírse a carcajadas Porque comienza Operación Risas En mi casa nos encantan Los taquitos de bistec Las milanesas La carne asada Y como mi casa es tu casa Pues solo ven y déjame atenderte Todos los días en Albertsons Te tenemos lista La carne más fresca y suavecita Y te hacemos la vida más fácil Preparándote los cortes a tu gusto Mi arrachera delgadita, ¿sí? Cómo no Aquí tienes Gracias ¿Y a ti qué se te antoja? Tú también Ven y siéntete en casa Todos los días Contra más fácil Pide mejor ¿Qué estamos? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Este tipo de golpe Primero al cuerpo De John Morales Y después arriba Esa ha sido la clave Para montar una ventaja mínima En contra de Royce Motawa Extraoficialmente Desde nuestro humilde punto de vista En esta disputa Del título pluma De la USBA Aquí en New Haven, Connecticut Y esa repetición Que estaban viendo Del último asalto No es un golpe No está catalogado Como un golpe bajo A pesar de que pegaba Justo en el protector Esos son muchas veces Los que decimos Que están en la frontera 10-5 Comentaba Eso es lo que tienes que hacer Para ganar el round Tienes que irte a la cara Estarlo molestando con el jab Y cruzarlo con la mano derecha Que la mano derecha Esa que acaba de conectar Es la mejor que tiene John Morales Rick con esa Lo ha mantenido a raya A Royce Motawa Ahora conecta sólido al cuerpo Con la misma mano La izquierda La tiene un poco guardada Morales en este Noveno round Y ahí no lo quiere la esquina Ahí es donde no le conviene estar Porque es donde Royce Motawa Puede imponer su físico Sobre él en la esquina Pero ahí se hacía bien El rolling de Royce Motawa Y después conectando Con el 1-2 Ese golpecito abajo No fue en la zona Donde más duele Así es que Se le pasa a Michael Ortega Sigue sangrando ligeramente Abajo del ojo derecho John Morales Bien ahí a la derecha De Royce Motawa Excelente el cruzado Derecha de John Morales Nuevamente castigando a Motawa Ya Motawa No trae mucha energía En las piernas Pero en los puños Si como lo vemos Con el doble gancho De izquierda Sigue siendo peligroso Si Morales se le pone A esa distancia Y mantiene la derecha abajo Ahí se va con el swing Completo haciendo Un strikeout Por parte de Royce Motawa Una vez más Ahí hace que fallara John Morales Por poco lo trataba De eliminar Con esa mano derecha A la nuca Pero muy bien Intervenía Michael Ortega Noveno a saco aquí Sigue trabajando Yarno Otawa Bajando el ritmo De la contienda Pero la izquierda Muy efectiva En contra de Morales Por lo tanto Porque la derecha La baja mucho Una vez más Lo vuelve a cruzar Con esa mano derecha John Morales Y termina fuerte Royce Motawa Un excelente round Para Royce Motawa Y vamos a revivir Ahora lo que ha sido El momento de fuerza Fuerza Ford Y no podría ser otro Que ese izquierdazo Que le conecta Elvin Ayala A David Estrada Se lo pone ahí Sobre la nuca Y mire nada más Cómo se desmorona El peleador de Chicago Do weasel Do weasel Visita la lona Y ese es el momento De fuerza Ford Hecho con fuerza Ford Y conectado por Elvin Ayala Knockout Fin de cuentas A favor de Ayala Es más Es más Hasta me gusta Para uno de los candidatos A los magníficos De la próxima semana Ahí disculpe Las cosas están candentes En las esquinas también Estamos en vivo Y en directo Desde New Haven, Connecticut Tienes que hacer el timing Tienes que esperar El momento preciso Para contrabusperlo Le dice Tommy Barbies A Rogers Motagua En la esquina roja Estamos ya para El décimo asalto Estamos casi a punto Que comiencen los rounds De campeonato El décimo primero Y décimo segundo Bien las combinaciones De tres golpes Por parte del africano Rogers Motagua Mañana en Telefutura La selección de Cuba Que viene de caer Ante Estados Unidos Se va a enfrentar En contra de Costa Rica Que viene de ganarle A Canadá Así es No se lo vaya a perder La Copa 1 2005 La tercia de Aces Inición a la edición De Telefutura Y terminó bastante bien El segundo round Motagua Y ahora le saca El protector bucal A Joe Morales Ah, se me hace Que Michael Ortega Intervino muy rápido No había todavía pausa En la acción Está en la otra esquina Desde la otra esquina Señor Ya le voy a mandar A la esquina contraria Para que le pusieran sal En el protector bucal Hasta le da agua también Cosas de las que hemos visto Aquí en el boxeo Que no se permiten Durante la intervención Por un protector bucal Caído Pero Cosas que las esquinas hacen Pero es algo Que tenemos que hacer notar Los referees Tienen que esperar Una pausa En la acción Para intervenir Y ponerle el protector bucal Al boxeador En este momento Justo cuando tiraba El protector bucal O se lo sacaban Más bien Con ese offer cut Intervino Michael Ortega Y Se lo volvió Se lo volvió a poner A Joe Morales No sé si está lastimado Si está cansado Simplemente Rogers Motagua En este décimo asalto Ha sido Una gran batalla No sé cómo Van a tener energía Para llegar a la distancia De los dos De estos gladiadores Del ring Que hoy lo presentamos En la casa De los campeones Solo boxeo de melo Va el nuevo campeón De peso pluma De la USV La pregunta es ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser El nuevo campeón? Si Joe Morales O Rogers El toro O el tigre Motagua Excelente Las combinaciones Ahora de Rogers Motagua Tiene en contra De las cuerdas A Joe Morales Que lo invita Le pide más Pero cuidado Con lo que pides Porque Motagua Te va a dar eso Y más Está en problemas Sin protector bucal Y está en contra De las cuerdas Sin poderse proteger Y se acaba La contienda Y nuevamente El referee No sé Qué está pensando No, no Realmente Pienso que el referee Se precipitó muchísimo Para detener El combate Otra vez Estoy de acuerdo Que estaba Un poco Castigado Un poco Lesionado Joe Morales Pero había ganado Muchos de los asaltos Este señor Tenía arriba En la puntuación 87-84 Pero no hay que quitarle nada A este peleador Tuvo un gran corazón Roger Motagua Desde que arrancó la contienda Asimiló el castigo Que le dio Durante 10 asaltos A Joe Morales Y a fin de cuentas Motagua Lo que hizo fue Aprovechar la oportunidad Cuando lo lastimó No se le quitó Encima en ningún momento A Joe Morales Y por eso Él es el nuevo campeón Vendo pluma De la USB Si bien El referee Intervino un poco precipitado No hay que quitarle nada De mérito A Roger Motagua Ni a Joe Morales Porque perdió El protector bucal ahí Por segundo Esa es la primera vez Que perdía el protector bucal Y de inmediato Intervenía Michael Ortega Y después Él pedía Que siguiera Matagua Para adelante Y precisamente Fue lo que le dio Matagua Ahí con la boca Completamente abierta Joe Morales Que es lo que hace Matagua Le saca una vez más El protector bucal Vemos la invitación nuevamente Ahí decía Cuidado con lo que pides Uno Dos Tres Ese es el que más le lastimó El de izquierda Y son muchos golpes Sin respuesta Lo que les estaba dando Ahí El error que cometió Joe Morales Fue ponerse a gritar A Roger Motagua En ese momento Que él le abre la boca Para gritarle a Motagua Motagua Como todo buen profesional Aprovecha Le conecta un derechazo Y fue el principio del fin Lo habíamos comentado Lo habíamos comentado Al principio del programa Me preocupaba El récord que tenía Joe Morales 19 victorias Solamente 4 por ellas Por la vía rápida Por su parte Matagua 18 victorias 13 de ellas Por la vía rápida Por la vía Del knockout Así que El africano The Tiger Rogers Matagua Demostrando Por qué quería ser campeón El nuevo campeón De la USB-A De título pluma Vamos a hacer Una breve pausa Regresamos Con el tiempo oficial De este combate Mañana Pase de cuenta Apurio Lindo Un poderoso general Perverso Secuestró a su novia Ahora Su destino Marca un solo camino Golpe duro Fuerza general Matar o morir En cine de las estrellas Mañana A las 7 de la noche Seis en tropo Telecutura Chiles rellenos Tamales Fijoles refritos Llegaron las cervezas Oye Estas no son Miller Lite ¿Cómo pretendes Comer unos platillos Tan sabrosos Con una cerveza Tan insípida Mira Miller Lite Tiene más sabor Por eso se saborea más Con nuestra comida Que diferencia Gracias Adal Oye Tú eres tan apoyado Colado Eh pero traje Los Miller Lite Más sabor Más cerveza Miller Lite De regreso A Rogers A Rogers Motawa Después seguía el dominio Con el cruzado de derecha Por parte de Joe Morales Esa fue su mejor arma Esa fue su mejor arma Esa fue su mejor arma en toda la contienda Contienda Una impresionante demostración Una impresionante demostración Primero de Joe Morales By way of technical knockout El vencedor por noca técnico And now the USBA featherweight champion Rogers Tiger Motawa Rogers Motawa Ahí lo tiene usted Rogers Motawa Se alza con el título De la USBA En la categoría De las 126 libras Lo habíamos dicho En su última salida En solo boxeo De Miller Knockout También a un peleador De gran calidad En Fernando Elpillo Trejo En Filadelfia Pensilvania Y ahora Hace lo mismo Con Joe Kitzar Zamora Morales Joe Morales le dio Muchísimo castigo Pero a fin de cuentas La categoría Y el corazón De Rogers Motawa Fueron superior Ricky Tienes ahí Al nuevo campeón Muchísimas gracias Bernie Queremos hacer hincapié Que a Joe Morales Se lo tuvo que llevar El doctor de la comisión De Connecticut No se sentía bien Esperemos que vaya a estar bien Vamos a ver un poco más adelante En los Camerinos Si se encuentra bien Joe Morales Tenemos aquí al ganador Roger Motawa Roger, the first time You fight for a title Here in the United States And you are the winner Primera vez que peleas Por un título En los Estados Unidos Y eres el ganador How you feel? I feel good I feel better I'm happy Dice que está muy contento Que está muy feliz Por haber logrado el título On the first couple rounds He hurt you a couple times With that right hand En los primeros rounds Te lastimó Con la mano derecha Do you feel Do you feel that At any time? Yeah, I feel better For six rounds Five rounds I feel tired I tell my trainer I feel tired Because ¿Se sentía cansado En los primeros cinco asaltos? Why? Why do you feel so tired? ¿Por qué te sentiste cansado? Because I'm coming for a fight I don't eat I don't think If you want to go outside You want to go eat Because I've tried I'm trying to People you want to go eat Outside I can't go outside Go eat I eat me at 11 o'clock Come right here I feel hungry No le dieron tiempo No le dieron tiempo De comer el día de ayer Did you have any problems Giving the weight At 126 pounds ¿Tuviste algún problema Para dar las 126 libras? Sí, again I understand Do you have problems On the weight Giving the weight The further weight No, no My weight No problem My weight Is okay Problem for today I eat 11 o'clock I think Maybe you want to go eat Again for 2 o'clock I'm coming for Straight for a fight Right here People try They try They say You can go outside You can go eat I feel hungry So care If you don't Understand No, that's fine That's fine Desgraciadamente Dice Roger Matavo Que no le dieron chance De comer Y por eso Se sentía Un poco débil Para el round Felicidades We wish you the best Okay You're a great champion Thanks Thanks very much Para Roger Matavo Realmente un gran campeón Amigos un poco más adelante Tenemos que ir allá Al vestidor de Joe Morales Para ver si se encuentra todo bien Ahora regresamos con Bernie Osuna Aquí a ringside Gracias Ricardo Así es que nuevamente Vemos como Roger Matavo Saca A relucir la dinamita En sus puños 14 knockouts En 19 de sus triunfos Y como él No mandó saludos Entonces Yo si voy a aprovechar Para mandar un saludo A Carlos Moreno Allá en el Crestaverde Golf Course En Corona California Y hoy Hay nueva corona Pero para Roger Matavo Es el título pluma De la USBA Por knockout En 10 asaltos Sobre Joe Morales En la casa de los campeones Solo boxeo De Miller Ya volvemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.